Siempre voy a robar los ganaderos que suelten con una divisa. ¿Y cómo se desenvuelve? Para despertarle la grabura, la divisa, necesariamente. Ahí carga. ¡Ale, ole! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Jalilazo! ¿Otro se viene? ¡Ale! ¡Está bonito! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, eso! ¡Está bonito! ¡Va a dar menos a más! ¡Este toro va a dar menos a más! ¡Ale, eso! ¡Ale, vamos! ¡Ale! ¡Un guaynito! Una piada con suplice, mira. ¡Esta es la calle, señores de Chumilcas! ¡Ale! ¡Con cheleta, poca ponchita! Poca ponchita, ahí seamos caballajeí. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenito, vainito! ¡Vamos a dar menos a más! ¡Proyecto Chumilcas! ¡Vamos, su guayno! ¡Vamos a dar menos guaynito para este Chumilcas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La notería Álvaro! ¡Para y torero Chumilcas! ¡Vamos, coñorato! ¡La notería Pedregal! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está bonito, eso! ¡Está limpio, está limpio, está bonito! ¡Vale! ¡Para que se ríe! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver si la que te pones con la muleta! ¡Vale! Con el poncho ya con... Haciendo de muleta. ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Señor alcalde! ¡Ale, esto no es cancha! ¡Me quedó! ¡Cuerpo de requedores! ¡Presente, pueblo! ¡Gracias! ¡Aquí está el cuen, señor! ¡Eso es otro va a ser! ¡Aquí está el cuen, arrado! ¡Vale! ¡Vale, eso! ¡Vale, eso! ¡Vale, eso! ¡Vale, eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!